En la rueda de prensa donde vamos a presentar la nueva programación de Navidad, una programación que para mí son mis primeras Navidades y me parecía que es muy importante transmitir qué es lo que se va a producir a partir prácticamente de hoy en nuestra ciudad con motivo de la llegada de las fechas navideñas. Unas Navidades que tienen como gran foco fundamental la participación, la cultura, la solidaridad y que va a contar con más de 60 espectáculos de alguna u otra forma que van a hacer que sean unas Navidades con una capacidad de asistencia por parte de los vecinos y las vecinas muy interesante. Yo voy a intentar desgranar todas aquellas novedades que van a incluirse dentro de esta programación porque creo que son dignas de mención y eso es para lo que les hemos convocado en la mañana de hoy. Decirles que las Navidades prácticamente empezaron este fin de semana con el encendido del alumbrado, un alumbrado que se ha visto reforzado con respecto a años anteriores y que si bien va a comenzar la programación prácticamente en el día de hoy, se va a distribuir en todos los buzones de la ciudad la programación de Navidad en papel para que todos los vecinos y vecinas sepan qué es lo que se va a producir en la ciudad y decía que si bien empezaban prácticamente a partir de hoy las actividades diseñadas de cara a la Navidad, el pistoletazo de salida lo queremos dar el día 21, el día 21 coincidiendo prácticamente con el comienzo de las vacaciones del colegio de los niños y niñas de nuestra ciudad y de toda España prácticamente. Decir que son unas Navidades que van dirigidas fundamentalmente al público infantil y a las familias, con lo cual nos parecía que el esfuerzo fundamental había que centrarlo precisamente a partir del día 21. Ese día 21 se va a producir precisamente un gran acto, una fiesta de familia en la plaza del Ayuntamiento, donde se van a producir una serie de acontecimientos que invito a todos los vecinos y vecinas que nos acompañen para poder disfrutar de ellos. No solamente habrá actuaciones, no solamente habrá un inicio de alumbrado de la plaza, sino que también se pondrá en funcionamiento un mercado navideño que va a estar prácticamente hasta el día anterior del Día de Reyes, compuesto por más de 20 casetas de madera con aspecto centroeuropeo, que es lo que se ha querido transmitir. Pero sí que me quería parar, porque creo que es muy importante, que en ese punto de salida vamos a contar con la presencia del subcampeón del mundo de Paracárate, Víctor Manuel Prieto. Sabéis que fue elaborado en el año 2019, somos Ciudad Europea de Deporte, y queremos que en aquellos momentos significativos e importantes para la ciudad, pues los deportistas de nuestra ciudad tengan el protagonismo que se merecen, y en ese sentido, pues Víctor será un buen maestro de ceremonias para dar comienzo a estas navidades. Decir que, con respecto a las novedades que caben destacar, creo que es una muy importante, debido a la gran cantidad de actos que se van a celebrar en la ciudad, debido a la cantidad de actuaciones, conciertos y de todo tipo de desarrollo que se va a hacer en las distintas plazas, pues queríamos poner en marcha toda la programación a través de una aplicación móvil. Hemos diseñado una aplicación móvil para poder tener toda la programación en los dispositivos, en los teléfonos de cada uno de los vecinos y vecinas, que yo animo a todos los vecinos y vecinas a que se la descarguen para tener toda la programación de estas navidades en su móvil, para que la tengan a mano y para que puedan asistir, porque vuelvo a repetir, que la participación es una de las líneas fundamentales de esta programación. Decía que se van a establecer, y en esa misma aplicación y en este mismo programa aparecen, que van a haber distintas zonas, distintos puntos, donde se van a desarrollar este tipo de actividades dirigidas a los niños y a las niñas. Evidentemente, en las juntas de distrito del Loranca, Nuevo Versalles, Parco de Miraflores y el Vivero y Universidad, pero dentro de la ciudad tendremos la Plaza de España, la Plaza de la Constitución y el Teatro Tomás y Valiente como puntos, como los centros neurálgicos, donde se van a desarrollar este tipo de actividades. Por poner un ejemplo, y creo que dentro de 60 actividades es complejo hacer mención a cada una de ellas, porque todas tienen su interés y todas van dirigidas a distinto público, pero poner de manifiesto que una de las actividades, por poner un ejemplo, más importante es el día 30, a las 12 del mediodía habrá una fiesta pre-Uvas para que aquellas personas, para que la gente más joven pueda asistir y pueda, al son de las campanadas, tomarse las uvas de la suerte. Cómo no, también volvemos a incidir en la importancia de la programación de la Iglesia San Esteban con la participación de Maite Martín como grupo de flamenco y como cantante de fado a Maísia. Quiero destacar también el ballet del Cascanueces, el concierto de Año Nuevo, la zarzuela con agua, azucarillos y agua ardiente, y también, creo que es lo más importante, decía que al ser unas navidades muy participativas, queremos convertir la Plaza de la Constitución en un sitio donde se realicen espectáculos circenses, teatro, música o magia. Y para finalizar estas navidades, y creo que es importante también como novedad, va a ser el cambio de recorrido de la cabalgata de Reyes, un cambio de recorrido donde vamos a aprovechar para pasar por las avenidas más amplias de nuestra ciudad, es decir, empezaremos por Avenida España, tocaremos un poco Avenida de Europa, seguirá por la calle Móstoles para continuar el recorrido que tradicionalmente se venía haciendo de esta misma, de la cabalgata de Reyes. Una cabalgata que se caracteriza también por la seguridad, va a ser una cabalgata que va a estar en todo su recorrido vallado para que no haya posibles incidentes, sabéis que es una época de mucha aglomeración de personas, y para que haya protección para los niños y las niñas. Y por último, yo creo que cabe destacar también como cuestión novedosa, que va a estar completamente sonorizado el recorrido, es decir, que entendemos, entiendo que va a ser unas navidades especiales en cuanto al diseño se refiere, unas navidades distintas, y unas navidades que creo que van a cumplir con las expectativas de la ciudadanía, porque vamos a poner a su servicio un montón de actividades en la ciudad. Deciros que entendemos las navidades no como un gasto, sino como una inversión, decía que vamos a hacer una inversión muy potente en cultura, en todo lo que tiene que ver con la programación cultural, destacar también que ha sido una programación muy coordinada desde la propia alcaldía, en la que tienen que ver distintas concejalías, como puede ser cultura, indudablemente, como puede ser la delegación de juventud, o como pueden ser concejalías que tienen que ver también con este asunto, como puede ser policía o como pueden ser las distintas juntas de distrito. Pero para que tengan un dato, yo creo que lo importante, que creo que también son números, pero me van a permitir que se los aclare brevemente. Hemos más de duplicado el presupuesto en la programación de Navidad, hemos pasado a más del doble de lo que nos veníamos gastando, estábamos hablando de unos 350.000 euros aproximadamente, y estaremos cerca de 700.000 euros lo que nos gastamos en estas Navidades. Yo sé que ahora mismo hay un debate abierto muy interesante a nivel, yo diría que casi a nivel nacional, no solamente a nivel de la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional, en cuanto a aquellas ciudades que son espectaculares en cuanto a luces. Yo quiero decir que cada uno elige su modelo. Nosotros entendemos que el modelo de Fuenlabrada siempre ha sido un modelo para universalizar la cultura, un modelo para que la gente salga a la calle, para que la gente disfrute de espectáculos infantiles, familiares, que tengan que ver con hacer ciudad. Nos parece que hablar en un momento como el que estamos, yo quiero recordar que hace pocos años los ayuntamientos tomábamos medidas de restricción de encendido para ahorrar en tema de ahorro energético, y en dos años hemos pasado de esa situación a tirar la casa por la ventana, sufriendo deudas estos ayuntamientos, a los que si quieren me refiero, con un incremento excesivo, un incremento desproporcionado a sus cuentas municipales, haciendo una inversión, haciendo un gasto en todo lo que tiene que ver con alumbrado navideño. Nos parece que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Yo quiero poner de relieve, es verdad que algún vecino me ha hecho la reflexión de que ese modelo es interesante, y a nosotros nos parece, y yo estoy seguro que una vez que pasen estas navidades, los vecinos van a estar de acuerdo con que lo interesante en Navidad es generar espacios de convivencia, generar espacios donde sucedan cosas en las plazas, donde de alguna forma estemos en contactos con la ciudadanía para hacer una sociedad mejor. Así que vaya mi crítica a estas situaciones, a estas ciudades en las que casi llamaría de despilfarradoras en cuanto a, pues no sé, he oído hablar por ahí de nueve millones de bombillas, he oído hablar de cuanto más espectacular, mejor. Yo creo que cuanto más social, más cultural, más participativo, pues mucho mejor. Entonces ese es el modelo que hemos optado en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Creo que van a ser unas navidades distintas, unas navidades que vamos a hacer que sean especiales y unas navidades que probablemente sean inolvidables.